Muy bien, bueno, hoy la situación en el equipo de Cruz Azul es más que puntual, es más que interesante Básicamente el tema ha sonado muchísimo sobre quién podría venir al club, sobre quién podría llegar a reforzar al equipo Es un tema importante la verdad lo que ha sonado últimamente, así que el día de hoy pues bueno Vamos a estar comentando un poquito en cuanto a esta situación Vamos a estar comentando también un poquito en cuanto a lo que podría venir para el club Digo, hoy el tema con Cruz Azul básicamente es intentar ir por un jugador que tenga un nivel importante de fútbol El tema el día de hoy es Juan Dineno, quien sin duda alguna está llamando la atención bastante del equipo Digo, es un jugador que al menos en Pumas lo ha hecho muy bien Y hoy se está pensando poder traerlo para el club Ese es el tema con el tema Dineno, vamos a ver qué tal, de qué tan positivo es, si realmente es rentable la situación Y vamos a estar comentando esa situación que la verdad es bastante interesante Pero chicos el día de hoy les invitamos a que puedan dejar su like, a que puedan comentar a ustedes Pues les gustaría verlo, no, déjenlo en los comentarios y pues igual con mucho gusto estaremos hablando del tema Así que pues bueno esa es la situación con ellos El día de hoy pues vamos a comentar esta cuestión Vamos a hablar del tema de hoy con Dineno, la verdad es que personalmente creo que es un jugador que tiene un nivel de fútbol bastante importante Que sabe cómo jugar al fútbol, que sabe cómo proponer fútbol Que la verdad llama la atención bastante la manera en la que él lo juega Y sin duda alguna pues es un tema importante el poder mantener a un jugador como Dineno en el club En lo particular creo que Dineno es un jugador que sabe definir Yo creo que lo hemos visto mucho en el club de Pumas La manera en la que juega creo que es bastante importante Y lógicamente ahí va a ser interesante tratar de llevar a un jugador que pueda gustar Que pueda ganar, que pueda llevar este juego de balón Y lógicamente que sea importante Entonces pues vamos a ver qué tal, cómo se maneja la situación Cómo se mueve esta cuestión Pero sin duda alguna creo que es una parte importante el poder tener a un Juan Dineno Que pueda ser un delantero claro Desde la salida de Cabecita Rodríguez La realidad es que el equipo de Cruz Azul no ha podido encontrar un jugador Que tenga pues unas características positivas como las de él Ha sido un poco difícil, la verdad es que ha sido complicada esa situación Y lógicamente pues el tema ahí es Es importante de cambiar, de tratar de llevar Una manera diferente de juego y de tratar de proponer Entonces el día de hoy pues vamos a estar comentando un poquito esta situación Vamos a ver qué tal, cómo se menciona Digo hoy la verdad es que un delantero en Cruz Azul no lo hay Se habla un poquito de Santiago Jiménez Que de igual manera se está pensando en hacer un intercambio por Juan Dineno Ustedes déjenle en los comentarios qué es lo que piensan de esta situación Les gustaría o no les gustaría Déjenle en los comentarios y pues con mucho gusto estaremos hablando al respecto Personalmente hemos observado un poquito las acciones de Dineno últimamente Y hemos visto que bastante es interesante la manera en que Dineno juega al fútbol Digo Juan Dineno es un jugador que le gusta ir al frente, le gusta atacar Va bien por cabeza, va bien por aire y ahí empieza a sonar un poco su tema Sobre si podría llegar a ser parte importante Entonces llama la atención el día de hoy Por otro lado pensar que Santiago Jiménez se vaya en intercambio por él No sé qué tan positivo sea Creo que en este caso Santiago Jiménez es un jugador que está creciendo futbolísticamente hablando Y no sé qué tan positivo sea decir, ¿sabes qué? Pues ya no hay que mantenerlo Yo creo que siempre es importante tener esta situación clara, concreta Y tratar de modificar esa cuestión Va, lo estaremos platicando Por otro lado pues hay que hablar de un tema que también llama mucho la atención Digo, bastante se habló del tema de Berterame Mucho de hecho El tema de Berterame, sobre si Germán Berterame llegaría al club Sobre si sí, sobre si no Este es un tema que también llama bastante la atención Y en lo particular creo que no va a suceder Él ha declarado y ha confirmado que no tiene el interés de ir a Cruz Azul Entonces pues lógicamente ahí el tema ha sido pues de cierta manera complejo O de cierta manera un poco complicado para el equipo, ¿no? Básicamente se dice que pues el equipo de Cruz Azul estaría interesado en llevarlo Eso es correcto, pero sin embargo pues Berterame no está del todo O sea, él dice ¿sabes qué? Pues sí me interesa Pero pues no, no del todo de poder llegar al club Pero pues bueno, esta es la situación con ellos Vamos a dejarlo así Digo tristemente la situación Pero pues ojalá que pueda haber otra cuestión en esta ocasión Pero esta es la situación al menos para el equipo Hablando de otro tema Pues bueno, de igual manera hay que mencionar un poquito la cuestión de Reynoso Básicamente han salido ciertas actualizaciones con el tema Reynoso Sobre si va a continuar, si se va a quedar, si se va a ir O sea, creo que el tema ya lo hemos visto muy constantemente Pero supuestamente el día de hoy queremos comentar hablando Y diciendo de que pues bueno Lógicamente hoy el equipo de Cruz Azul va a terminar este periodo De alguna manera que pues se tenía planificado Con Reynoso Reynoso pues es un técnico que de cierta manera Se dice que ha bajado su ritmo Que no ha gustado Que no ha llamado la atención como anteriormente Entonces pues ahí el tema es un poquito a preocupar Así que ahí suena un poquito el tema de Reynoso Que si se va a ir, que si se queda Quien puede ser su recambio Hoy ha salido una cierta actualización en la cuestión del recambio Que creo que es bastante importante Y se habla un poco en concreto del Tuca Ferretti A muchos les gusta, a muchos otros no Yo reitero, dejen en los comentarios Que es lo que piensan ustedes de esta situación Creen que pues Tuca Ferretti sea un buen técnico para el equipo Creen que no A mi en lo particular No quiero hablar mal de Tuca ni decirlo Pero creo que no viene de una buena racha Y creo que como director técnico Siempre es importante tener pues un buen juego de fútbol Una buena planificación Lógicamente que haya un buen nivel en el equipo Y hoy este es el tema con ellos Esa es la cuestión Vamos a verlo Ojalá que pueda haber una situación pues positiva Para el club Que realmente el club pueda salir adelante Y pueda seguir creciendo pues futbolísticamente hablando Tuca Ferretti me parece que tiene una idea de fútbol interesante Pero creo actualmente que el momento que lleva o la situación que tiene No es la más indicada para mantener a un jugador Entonces pues esa es la situación que al menos hoy preocupa en el club Es la situación que al menos nos tiene así con esta cuestión Pero ya estaremos platicando Ya estaremos platicando que es lo que pasa Cómo sucede Y cómo va a cambiar esta cuestión Pero vamos a seguir hablando del tema Dentro de todo pues hay que seguir hablando del equipo de Cruz Azul Ojalá que vaya bien todo para la liga Vamos a ver qué tal Y ojalá que pueda haber un recambio ahí en esa situación Desear lo mejor chicos Ojalá que pueda haber una parte importante Y un cambio interesante ¿no? Esta es la situación con el club Pues estaremos platicando más adelante de lo que venga Y pues nos vemos igual también en otra situación Gracias por todo chicos Nos vemos y hasta luego Que la pasen muy bien Chau chau